Guajeíto Y la guitarra diciendo que hubo en su diapasón Ven que yo quiero gozar conmigo a ir a Cuba Hasta que si oigan cantar los callan por la mañana Saboreando este ritmo que tan sabrosón Guajeíto, guajeíto Guajeíto negra, que sabrosito Guajeíto, guajeíto Como cantan los callos por la mañana Guajeíto, guajeíto Sabor, sabor de sabrosito Guajeíto, guajeíto Ven que yo quiero gozar conmigo a ir a Cuba Hasta que si oigan cantar los callos por la mañana Saboreando este ritmo que tan sabrosón Nuestras hermosas campiñas Cuando el alba la ilumina Y resplandece en los montes Alumbrados por el sol Que dulce trina el sinsonte Y alegre canta el sorsal Por follajes de esmeralda Vaya por el maniguar Que linda es la alborada Que primor Cuando asomen las montañas Y que lindas se ven las mañanas Con los rayitos del sol Cuando el rayo matutino Despierta todo el canado El brillante sol se alumbra Y el campo luce dorado Desde la montaña verde Que bello se admira el río Y bello el monte sombrío Que en la alboleda se pierde Que linda es la alborada Que primor Cuando asomen las montañas Y que lindas se ven las mañanas Con los rayitos del sol Y que lindas se ven las mañanas Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo El domingo voy al pueblo a bailar conmigo aquí Me voy a gozar la vida hasta que se asome el alba Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo Al pueblo voy el domingo, yo las polainas limpie Tengo brilloso el machete, elegante luciré Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo 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 El domingo voy al pueblo, el domingo voy al pueblo Porque me han dicho que viene una orquesta de La Habana Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo Voy a ensillar mi caballo con su montura tejana Me voy a estrenar un hippie que le suba la malanga Plánchame la guayamera, el domingo voy al pueblo 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 Ay caserita no me dejes ir porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya Manicero se va Tracerita no te apestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní Cuando la calle sola está casera de mi corazón El maní se aventona su fregón y si la niña escucha su cantar cama desde su balcón Maní, maní, maní Dame de tu maní Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní Maní, maní, maní Dame de tu maní Maní, maní, maní Maní se va Me voy Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va Me voy, me voy Ya se va el manicero, ya se va Me voy Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va Me voy Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va La emoción La emoción Soñando con Cuba Belli Y en mis sueños yo la vi Igualita como era Tan alegre y muy entera Como yo la conocí Donde de cualquier manera La vida se hacía feliz Cuba, cubita bella Oye mi Cuba, mira Vivo soñando contigo Vivo soñando, mira Cuba, cubita bella Oye cubita Vivo soñando contigo Su música, sus cantarías Y la gracia del pregón Impartían a sus calles La delirante expresión De una interminable fiesta Al ritmo de ardiente sol De una interminable fiesta Al ritmo de ardiente sol Cuba, cubita bella Oye mi Cuba, mira Vivo soñando contigo Cubita, cubita, mira Oye Cubita, cubita bella Cuando voy, cubita Vivo soñando contigo Vivo soñando contigo Como hubiera deseado Seguir y seguir soñando Y no haberme despertado A la triste realidad A la triste realidad Porque Cuba está pasando Cuba, cubita bella Mi Cuba querida Mira Vivo soñando contigo Vivo soñando siempre Vivo soñando siempre Vivo soñando contigo Vivo soñando contigo Vivo soñando contigo Virgen de la caridad Con tu infinito poder Concederme por piedra La alegría De volver De volver a Cuba bella Pero A mi Cuba De ayer Una noche en que la luna No daba su luz No daba su luz tan bella Solamente las estrellas Alumbraba mi fortuna Sin esperanza ninguna A su sepulcro A su sepulcro llegué Una dalia coloqué En medio del amor mío Esos son los retos fríos De una mujer que adoré Guantanamera 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 Y píntame las mentales Como un trovador cubano Ya yo te he pintado hermano Nuestro río caudaloso Donde habita con reposo En los floridos del monte Donde un cubano sin sonde Trena, dulce y melodioso Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Óyeme bien cubano Qué sentimiento tengo Porque hemos perdido Un cantor del pueblo Cuando me pongo a pensar Que ya no puede estrenar Una nueva inspiración Qué tristeza me da Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Ya no trinará Ya no trinará el jilguero En su armoniosa garganta Óyelo bien cubano Qué tristeza me da Qué tristeza me da Llegó la paz Llegó la paz hasta el hombre El Intaranquilo se enteró Llegó la paz hasta el hombre El Intaranquilo se enteró No se agita su pata Ni clarea su sombrero Óyelo bien cubano Qué tristeza me da Qué tristeza me da Tú me interesa escuchando Los discos que dejo impresos Tú me interesa escuchando Los discos que dejo impresos Es como escuchar un parezón En la galera cantando Óyelo bien cubano Qué tristeza me da Qué tristeza me da Qué tristeza me da Qué tristeza me da Alegre van Cantando están Y a los guajiros están contentos Alegre van Cantando están Con su reforma el guajiro Alegre va Cantando están El guajiro se dispone Al trabajo con libertad Siembra su tomate Siembra su frijoles Siembra su boniato Siembra su maranda Sienda Sienda Con tu tomate sienda Con frijoles Siembra su boniato Siembra su maranda Papá de buine La cole Caserita Comprame a mí Sienda Con tu tomate Siembra su frijoles Siembra su boniato Siembra su maranda Siembra su maranda Siembra su tomate Siembra su frijoles Siembra su boniato Siembra su maranda Siembra su maranda ¡Suscríbete! 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 La rosa me dijo así Allá en oriente La región montañosa Donde yo vi una rosa Que jamás olvidaré Quise arrancarla De aquel jardín florido Y exhalando un suspiro La rosa me dijo así Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tienen que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tienen que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tienen que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tienen que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tienen que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí Son sabrosos de oriente, tienen que tocarme a mí Te digo con dicha plena, que podemos alegrarnos Porque vamos a casarnos, en la próxima quincena Ya no hay ambición que viva, del sudor de los de abajo Hoy es mío mi trabajo, allá en la cooperativa En la próxima quincena, ya nos podremos casar En la próxima quincena, ya nos podremos casar Ya tenemos el hogar, que soñaba nuestro amor Un maestro y un doctor, y tienda donde comprar Una casa de verdad, una casa negra y fina Con su ducha, su cocina, agua y electricidad En la próxima quincena, ya nos podremos casar En la próxima quincena, ya nos podremos casar Una casa de verdad, allá en la cooperativa Para que mi reina viva, llena de felicidad Y allá en el hogar aquel, nuestro hogar dulce y tranquilo Un retrato de camino, y un retrato de fidel En la próxima quincena, ya nos podremos casar En la próxima quincena, ya nos podremos casar Hecha de coral y espuma Quiero verte como antaño Con todito tu rebaño Que bañe el sol o la luna Más eso que a ti te abruma Arráncalo de tu suelo Mentes que ponen un velo Mentes que ponen un velo Mentes que ponen un velo De sombra de cielo en calma Que no le roje a la palma Su horizonte El rascacielo Ya me voy con mis cantares Con ellos sigo soñando Y a Cuba voy recordando Por toditos los lugares Por toditos los lugares Sueño mis bellos palmares El jipil, la guayabera Sueño mi linda bandera Con su estrella solitaria Soñé que una plegaria Hizo que a Cuba volviera Hizo que a Cuba volviera Hizo que a Cuba volviera Quiero ver mi guajira Quiero ver mi guajira En el batel No quiero verla Bailando mambo Bailando rumba Ni cha 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 Yo quiero verla Sembrando flores Con las palomas En el palomar Quiero ver mi guajira En el batel Quiero ver mi guajira En el batel Que bailen mambo Los de La Habana Que bailen con galla En Camagüey Que a mi guajira Yo quiero verla Bailando un son Aquí en el batel Quiero ver mi guajira En el batel Quiero ver mi guajira En el batel No quiero verla Con pescadores Ni que se pelee A lo italian boy Yo quiero verle Su pelo suelto Con una cinta Y con una flor Quiero ver mi guajira En el batel Quiero ver mi guajira En el batel Que en una fiesta No pida whisky Ni que le guste El cinemascot Que ella se alegre Con Cuba libre Vaya el guateque Y que tome ron Quiero ver mi guajira En el batel Ay Quiero ver mi guajira En el batel Guajira mía Pedacito de cielo Yo quiero verte guajira Quiero ver mi guajira En el batel Con una cinta Quiero ver mi guajira En el batel Un pelo negro Guajira Y con una flor Quiero ver mi guajira En el batel En la colmena Sacando miel Quiero ver mi guajira En el batel Así quiere verte Un cubano A ti guajira Quiero ver mi guajira Como te sueño así Quiero ver mi guajira En el batel Ay guajira Quiero ver mi guajira En el batel ¿Qué es eso de pedir un whisky? Quiero ver mi guajira En el batel Pida usted guajira Linda Cuba libre Que está hecho con ron El ron de mi suelo El ron de mi cuba Quiero ver mi guajira En el batel Cuba hermosa Quiero ver mi guajira En el batel Primorosa porque Quiero ver mi guajira En el batel Cuba es un jardín de flores Con flores Cuba es un jardín de flores Donde florece una patria Ay Carmela Ay Carmela Donde florece una patria Ay Carmela Ay Carmela La luna brilla más clara La luna brilla más clara En la campiña cubana Ay Carmela Ay Carmela En la campiña cubana Ay Carmela Ay Carmela Muy pronto nos casaremos Por un bomba Muy pronto nos casaremos Por un bomba Y pioneros criaremos Ay Carmela Ay Carmela Y pioneros criaremos Ay Carmela Viviremos muy felices Viviremos muy felices Viviremos muy felices En esta tierra cubana Ay Carmela Ay Carmela Ay Carmela Ay Carmela En esta tierra cubana Ay Carmela Ay Carmela Ay Carmela Que yo no quiero morir Carmela Pero mira mamajita Pero mira mamajita tu querés Carmela Mamajita pa' tener tu pasión Carmela En esta tierra yo me siento feliz Carmela Música 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 ¡Cármela! ¡Cármela! Pero mira, mamá, viva tu pelea ¡Cármela! Pero mira, lo que sea sonradas ¡Cármela! Mi Guajira no quiere que yo vaya para... Ay, quemar esa guajira no me deja gozar Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Que yo quiero bailar el mambito, el cha-cha-cha Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Me esconde en los zapatos, me rompe la ropa Me deja sin dinero, me encierra en el cuarto Me esconde la llave y no puedo pasear Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Ay, dame unos kilitos para abarachar Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Que bueno el sancito, yo quiero bailar Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Cuando quiero afeitarme, me rompe la navaja No me prepara el baño, me deja sin comida Después viene mi suegra y me quiere bandonear Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Suegra abusadora, déjame gozar Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Ay, yo quiero bailar, yo quiero guapachear Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Cuando quiero ir al cine, no me arregla la ropa No me surce las medias, me estruja la camisa Arregla la cama y me manda a parrandear Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Ay, yo quiero bailar, yo quiero guapachear Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Misón sabroso, misón para usar Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Oye mi guajira, el mambo para bailar Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Si señor sabroso, sabroso para gozar Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Qué mala es esta guajira, no me deja gozar Mi guajira no quiere que yo vaya a parrandear Tú eres, guajira, mala de verdad Guajira no quiere que yo vaya a parrandear Que dame unos kilitos para huarachar Y guajira no quiere que yo vaya a parrandear Oye como canta el gallo su amor Como la gallina le sabe escuchar Como las palomas vuelan arrulladoras Oye mi cinzón de su trino cantar El perro que ladra al que quiere robar Todas esas cosas tengo en mi finca el cano Con una casa de guano sembradita de maíz Tengo mi finca el cano que es orgullo para mí Tengo una vaca lechera y una chiva que compré Y tengo a mis cinco hijos Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José Y tengo a mis cinco hijos Pedro, Pedrito, Pablo, Chucho, Jacinto y José Vaya caballero, que barbaridad, que fracaso Que se me han casado compay mis cinco hijos Miren ustedes compay que se casó Juana compay, Rosa compay Y Lola se casó con tres compay Chucho, Jacinto y José Alabado caballero, pero que barbaridad, que fracaso Tengo también estas frutas Mango, piña y canister Y sembrado de hortalizas Hasta donde usted lo ve Pero lo que más yo quiero Y por siempre los querré Serán a mis cinco hijos Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José También tengo en mi finquita Piña, mango, yuca, maranga y guaguí Vuelvo a Cuba y me siento feliz otra vez Porque estoy en mi tierra que tanto extrañé Tu caña de azúcar, tu rico café Tus bellas palmeras, tu sol tropical Me hicieron soñarte Me hicieron llorar Cuando recordaba mi tierra natal Mi Cuba Yo busqué en otras tierras mi vida alegrar Pero ver tus paisajes no pude lograr Qué linda es mi patria, no existe otra igual Viva mi bandera, mi brava nación Y las cubanitas, qué preciosas son Siempre estaban dentro de mi corazón Mi Cuba Hoy brindo con emoción Un saludo a los cubanos Hoy brindo con emoción Un saludo a los cubanos Ahora que son como hermanos Los hombres de mi nación Que viva la patria mía Y si necesario fuera Mi sangre por mi bandera Gota a gota la daría Yo soy cubano Guajiro soy Y por mi patria La vida doy Yo soy cubano Guajiro soy Y por mi patria La vida doy Y por mi patria Y por mi patria Yo soy cubano No advertise ¡Viva mi bandera! La vida doy Yo soy cubano Y独an D край Y por mi patria Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video